El dueño de un local se agarró a golpes con un delincuente para evitar ser asaltado con un arma de juguete. ¿Qué tal? El sujeto ingresa como cliente. Rápidamente le roba al dueño de la picantería. La víctima se percata que el arma es de juguete y comienza a pelear. El forcejeo dura varios minutos hasta que el lampón es sometido. Delante de la policía, el ladrón negaba el atraco. Sinceramente yo fui la que salí corriendo, pero yo vi cuando estaban forcejeándose. Señora, lo que más llama la atención es que el sujeto vive cerca del lugar, ¿no? Bueno, yo no lo conozco sinceramente. En ese momento se presentó otra persona y también le pegó. Lo reconoce como el sujeto que le robó el día miércoles por la calle 17. Amigo, ¿este tipo de robos sí perjudica a su local? Lamentablemente los clientes vienen a comer y son víctimas de la delincuencia, ¿no? Claro, no solo aquí, me imagino que en todo el sector que donde hay la delincuencia, perjudica a todos los negocios. Lo que llama la atención es que ninguna de las dos personas se acercó a la fiscalía a presentar la denuncia. Sin embargo, el proceso judicial continúa. Espera que la policía ronde más el sector, ¿no? Me imagino que claro, que tiene que dar más seguridad en todos los sectores. ¿Los robos a qué hora más o menos se presentan? Así en la mañana y una o dos de la tarde. El robo se presentó en las calles 11 y Francisco de Marcos, en el suroeste de Guayaquil. Jorge García, TC Televisión.